Vamos, vamos, guerreros, ¿a qué le toca a Mr. G? Mario Rivarre y Alejandro Pino. Mario Rivarre. Empieza el chocolatito. Vamos, chocolatito. Prueba de fuego para ti. Dos, una, va. Ahora, el chocolatito con todo, más rápido, Chocolatix. Rápido, Chocolatix, vamos con todo. Concho le vale, chicos, concho le vale, vamos. Siete segundos. Vamos, bichito, huela, vamos. Alejandro Pino. Eso, vamos con todo, Chocolatito. Acá, 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 vamos, vamos, vamos. Se va a lanzar el chocolatito, se arrepiente, volvió. Mucho tiempo ya. Ya, ya, vamos. Eso, Chocolatix, no lo pierda. No lo pierda, Chocolatix, buen tiempo. Se va a hacer cara. No lo pierda, Chocolatix, buen tiempo, avance, vamos con todo. Va, Chocolatito con 26. Vamos, que tengo un par de arepas para ti. Vamos con todo, Chocolatix. Sube rápido, vamos. Va a subir Alejandro. 34. Vamos, vamos con todo, Chocolatito. Vamos, vamos, vamos. Quine, 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 vamos. Con carne mechada, qué rico. Vamos, Chocolatix. Vamos, Chocolatix. 42 con 23, casi se va la hoja. Casi se va de cara también. Muy bien, turno de quién, Mr. G. Muy bien, Mario Iribarren. Mario Iribarren por primera vez vistiendo. Vistiendo a los guerreros. Vistiendo a los guerreros, Mario. Quiero verte con todo, yo sé cómo eres. Eres impetuoso, apasionado. Quiero ver todo. Va, Iribarren. Vamos. 3, 2, 1, va. Dale, dale, vamos, 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 vamos. Igual está, loco, 23 es el tiempo de Chocolatix. Es de sobra para ganar esto. Avance, Iribarren. Dale, Iri, vamos, Iri, eso, Iri. 8, 9, 10 segundos. Dale, Iri, vamos, Iri. Salta Iribarren. Bien, 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 un buen salto. Un buen salto, eso. Vamos, Iri, 17. El aro, ahora 20 segundos. Ya está, 20. Vistigo y el directo se encuentra. Ya, más rápido, más rápido, 24. Iribarren, 26. Vamos, Iri, vamos, vamos, vamos. Iribarren, sube. 28, 29. 30 segundos. Ya, para la vuelta, gira, gira. Vamos, Iri, tú puedes. Iribarren, baja. 35. Vamos, Iri. Vamos, Iri. Toca ahí. Un saludo, Iribarren. Ahora se verán festejando por los guerreros. Me encanta. Me gusta. Me gusta este equipo de los guerreros. Me gusta. Yo quiero a Iri. Yo quiero a Iri en mi equipo. Si tuve a Pancho, puedo tener a Iri. ¿Por qué no? Y 100 puntos. ¡Eso!